Ciudadano, aunque lo organizaran los diputados... Se propuso por el Congreso, por el Congreso, deben de saber. Esa no es una consulta que inicié yo. Pero participaron en menos de 60... No, no es tan válido porque la encuesta tiene una metodología y los propios encuestadores se han explicado muy bien en términos de muestreo, de representatividad. Este ejercicio podía ir quien quería y podía votar una, dos, cinco veces. Una encuesta se hace una muestra, aquí fue más que una muestra. Pero esta muestra no tenía ningún tipo de metodología. ¿Tiene legitimidad un ejercicio que fue organizado y financiado por los diputados afines al gobernador electo Jaime Bonilla? Bueno, eso de afines es una posición tuya. Pero sí, no sé si tú sepas que en realidad yo no me registré por dos años, yo me registré por cinco años. Pero usted no leyó la convocatoria. Número uno. Pero, espéreme, espéreme, usted no leyó la convocatoria. No, nunca la convocatoria por dos años. No, sí, aquí la tengo frente a mí. En el inciso a Gubernatura de Baja California para el periodo constitucional primero de noviembre de dos mil diecinueve a treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. ¿No leyó usted la convocatoria o se registró en otra convocatoria? No, no, yo leí en una convocatoria anterior. Leí la convocatoria del ocho de marzo de dos mil diecinueve. ¿Usted qué día se registró? Yo me registré el último día para poderme registrar. Tiene una constancia en mayoría que lo acredita para un periodo de dos años. Para el día de la elección, los ciudadanos salieron a votar para un gobernador de dos años. ¿Tú me estás diciendo eso o me estás preguntando? Lo estoy diciendo y espero su opinión. Ah, bueno, entonces tú sabes más que yo, ¿no? No, le estoy... Yo pensé que me ibas a entrevistar para decirte mi verdad, pero me entrevistas para decirme lo que tú crees. Si me permites, yo te digo lo que es la verdad. El único culpable es el INE y el tribunal, porque nunca se dedicaron a publicar una convocatoria que dijera dos años. Pero la ley Bonilla se aprobó cuando usted ya era gobernador electo. Sí, lo que pasa es que no tienes toda la película. Mira, yo me registro cuando es de cinco y digo, si va a ser de dos, a mí no me interesa registrarme. La ley electoral sí en dos ocasiones corrige la plana y dice no es por cinco, es por dos. Dice el presidente López Obrador que es una chicanada esto. Claro que es una chicanada, no hubiera publicado la ley. Debiendo haber publicado, pero no quisiera publicarla.